Quedó claro lo de los acordes mayores, menores y con séptima Entonces en el caso de mi, tengo dos opciones Así, es decir, la tercera cuerda, primer espacio, dedo uno Hizo acá, quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos Este es el dibujo, así Esta es una opción Otra puede ser así Es decir, la segunda cuerda, tercer espacio, dedo cuatro Así Otra puede ser mi mayor y agrego el dedo cuatro en el tercer espacio de la segunda cuerda Quedaría así ¿Entendido? Esos son los siete para el dibujo de mi mayor Pasamos a la quinta cuerda que se llama la, al aire Ya vimos la mayor La menor Y hoy vamos a ver la siete Entonces, la séptima menor de la es sol Porque está un tono debajo de la, ¿cierto? Entonces simplemente como esta nota se llama sol al aire La tercera, ¿sí? Simplemente hago esto Esta es la mayor Ahora, quito este dedo y corro pues el tercero acá en la segunda cuerda Mírenlo acá Ahí queda la siete ¿Entendido? ¿Sí? Ahora también lo pueden hacer así Como está ahí en el dibujo Pero por ahora, la recomendación es este mapa Este ¿Sí? La siete ¿Están viendo? ¿Sí? Listo Listo Seguimos Tercera cuerda Eh, cuarta Perdón, cuarta cuerda del aire Re 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 mayor Que ya lo vimos Re menor Y Re siete ¿Cuál es la séptima menor de Re? Do Porque yo estoy en Re Bajo un tono y es Do Esta nota aquí se llama Do Entonces simplemente si estoy en Re mayor bajo aquí Entonces, segunda cuerda, primer espacio, dedo uno Tercera cuerda, segundo espacio, dedo dos Primera cuerda, segundo espacio, dedo tres Y este es el dibujo de Re siete Con la cuarta cuerda ¿Sí? Ahí vamos Luego de Re viene Sol 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 mayor fue el que vimos hoy así Con bajo de la sexta Pero atención, aquí viene algo novedoso Sol menor Perdón Lo voy a hacer con una técnica que se llama Sejilla Este dispositivo que vemos acá De acuerdo a grave Mi Si Sol Re La Y Mi Esos son el nombre de las cuerdas de la guitarra Vamos a aprendernos dibujos, mapas o posiciones o posturas de acordes Entonces se recomienda empezar por la sexta cuerda Con la sexta cuerda el aire se llama Mi Entonces vamos a hacer dos tipos de acordes Son seis clases de acordes Pero los que más se utilizan son dos ¿Cuáles son? Mayor y menor Entonces Primer acorde mayor Como estoy en mi Me dice Tercera cuerda Primer espacio Dedo uno Entonces yo piso acá Listo Luego me dice Quinta cuerda Segundo espacio Dedo dos Ah bueno ya Supongo que conocemos Uno Dos Tres Cuatro Pulgar Índice Medio Nular Para la mano derecha Pero estamos viendo Pero estamos viendo manos izquierdas Entonces retomo Estamos acá ¿No? Retomo Tercera cuerda Primer espacio Dedo uno Piso acá Sigo Quinta cuerda Segundo espacio Dedo dos Piso acá Y finalmente Cuarta cuerda Segundo espacio Dedo tres Me queda esto Esta postura Este acorde Se llama Mi mayor Acá Bueno Lo toco Con la sexta cuerda Porque la sexta cuerda Se llama mi Y ese es el bajo O sea ¿Entendido? Ahora Vamos a ver Menor Simplemente Omito este dedo O sea Lo quito El dedo uno Correcto El dedo uno Y me queda Mi menor Repito Mi mayor Y mi menor Entonces lo hacen A poner En principio así Con el dedo Rasgan así Ese es un ampeño Y lo escuchan Lo sienten Mi menor ¿Listo? Como vamos a ir aprendiendo Las posturas A partir de la sexta cuerda De Bueno De lo más grave Ahora pasamos A la quinta cuerda Que al aire Se llama mi Perdón La 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 quinta cuerda Retomo La quinta cuerda Al aire Se llama la Entonces voy a hacer También El acorde De la mayor Y la menor Entonces La mayor La digitación es así Cuerda Número Cuatro Espacio Número dos Resulta que la guitarra Tiene acordes Generadores Generadores Como dice la palabra Que genera Y también Tiene acordes Transpositores Oiga esas dos palabritas Generador Transpositor Cuando veamos Ahorita Sejilla Nos vamos a dar cuenta Que Por ejemplo Este acorde Fue generado por este ¿Me entendieron? Que este acorde Fue generado por este Que este acorde Vaya mirando Que este acorde Fue generado por este Que este acorde Fue generado por este ¿Si? ¿Lo van entendiendo así? ¿Si? Bueno Y ahorita cuando veamos La técnica de la Sejilla Yo les voy a explicar Lo que quiero decirles es que Voy a retomar Mi mayor Mi menor Y mi siete Son acordes Generadores Generadores Es como decir Modelos Plantillas ¿Si? Que nos van a servir Para otros Para otros ¿Cuáles? Cuando ahorita Trabajamos cejillas ¿Si? Ya les voy a explicar Que es cejilla Bueno Vamos A retomar Los acordes Mayores Menores Y mayores Con séptima menor Que son De los Tres acordes De mayor uso En nuestra música Ya vimos Mi mayor La mayor Re mayor Sol mayor Entonces Sol mayor Sin cejilla Este es el dibujo Antes de eso Hoy vimos un ejercicio Que consiste en Aprendernos Las notas En el diapasón Voy a repasar La sexta cuerda Al aire Se llama Mi Entre Mi y Fa Hay medio tono Esta nota En el primer espacio Se llama Fa Eso no es un acorde Sino una nota Fa Paso a Sol Un tono Que en el tercer espacio La sexta cuerda Se llama Sol Repito No es un acorde Es una nota Y luego La Entonces Mi Fa Sol La Bajo Sol Fa Mi Entonces Entonces Me he aprendido Mi Fa Sol Y La Cuatro notas Por la sexta cuerda Ahora Por la quinta cuerda Esta quinta cuerda Al aire Se llama La Entonces hago La Si Do Re La Repito Re Dos Y La La Si Do Re Dos Y La Bien Entonces Esta nota Se llama Sol Pues hacemos el acorde De Sol Mayor Acá Este es el dibujo De Sol Mayor Si Cejilla Ahora Vamos a hacer Sol menor Con cejilla Entonces Como esta nota Se llama Sol acá Me dice Cejilla ¿En qué consiste La cejilla? Es una técnica Que consiste En reemplazar Con mi dedo Uno De la mano izquierda En un determinado Espacio Donde me digan Entonces me dicen Como esta nota Se llama Sol aquí Pues yo coloco Mi cejilla acá Entonces Sol menor Pues hago el dibujo De Mi menor Que es este Simplemente lo transpongo acá ¿Con qué digitación? Con El dedo Tres y cuatro acá Y esta cuerda Se llama Sol menor Bueno Tocamos a partir De la sexta cuerda Porque esta nota Se llama Sol Ahora Sol siete Entonces hacemos así ¿Si? Este es Sol mayor Ahora este es Sol siete Sin cejilla ¿Si? La cuerda uno En el primer espacio De do uno ¿Si? Es como si fuera este Sol Mi mayor Pero lo bajo acá Sol siete El primer acorde Que se recomienda estudiar En la guitarra Es el acorde De Mi mayor O sea Empezamos por la sexta cuerda La sexta cuerda Al aire Se llama Mi La quinta La La tercera Re Y la cuarta Sol El mayor Ejito Mi La Re Y Sol Al aire Entonces Se recomienda estudiar Los acordes A partir de la sexta cuerda Entonces Vamos a estudiar Tres acordes Mayor Menor Y siete O sea Mayor Con séptima menor Repiezo Acorde de Mi mayor Mírenlo acá Y toco A partir de la sexta cuerda Porque se llama Mi Al aire Es este Luego Mi menor Simplemente quito el dedo uno Y me queda esta postura Así Mi siete Tengo varias opciones O lo toco así O lo toco así O así Por ahora Lo podemos dejar así Es más fácil ¿Está? Entonces repito Mi mayor Entonces ustedes lo van a estudiar En cuatro tiempos Un Dos Tres Cuad Minor Un Dos Tres Cuad Siete Un Dos Tres Repito Un Dos Tres I Menor Un Dos Tres Siete I Un Dos Tres I Esa es la familia de los Míes Por decirle así De la sexta cuerda Vamos a la quinta cuerda Que se llama La al aire ¿Sí? Entonces vamos a hacer La mayor La menor Y la siete ¿Sí? Pues este es el dibujo De La mayor Acá Entonces toco Este es el dibujo De La menor Y este es el dibujo De La siete Bueno Entonces hago el mismo Procedimiento Un Dos Tres I Un Dos Tres Menor I Un Dos Tres Siete I Un Dos Tres Y repito I Un Mayor Dos Tres Menor I Un Dos Tres I Siete Un Dos Tres I ¿Entendido? Por ahora cuenten Porque la música Es un arte temporal Estamos haciendo cuatro cursos Paso a re Que es la cuarta cuerda Entonces re mayor Re menor Y re siete Entonces Si tienen dificultad Háganlo así Un Dos Tres I Un Dos Tres Repito Un Dos Tres I Repito Varias veces Hasta que lo afiarse Ahora voy al menor Un Dos Tres I Un Y